Pero por qué dice que es Joto Pelorrega? Pues no lo ve a cada rato Pero qué hace? Eh? Qué hace? Pues de repente le hace así O saca la lengua Pero un poco no, porque le hace así a eso O saca la lengua que le hace así Y le hace así Los Jotos hacen esto y le dan No, pues este Jotos si yo no se los demás Jotos Pero el sí ¿Eh? Usted sí sabe Nunca lo he visto No, dice que ya se conocen hasta el alma No, pues no le he visto Esa parte no la he visto No Pues póngale cuidado Pero oiga, no será bisexual O sea, no sé que sí le he visto ¿Te sinceras eso? Soy heterosexual ¿Qué es eso? Te la meto en la mano No, es cierto Te gusta también que te la metan ¿Y somos bisexuales, Oscar? Sí Bueno, no, puede ser Puede ser hombre o mujer Pero no sabemos si sea pasivo o activo El heterosexual es el que le gusta que le den también ¿Cuál? El heterosexual es el que le gusta que se la amane ¿Usted es heterosexuólica? No 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 Doña Irma no es heterosexual Le gustan los hombres Y pelón Sí es heterosexual Y recibir Bueno, si le gusta dar ¿Por qué no se pagan los alates? Porque es bien culo Entonces no es heterosexual ¿Y ayer se culió? ¿No quiso darnos para los alates? No, ahí viene el cristiano culo ¿Dónde es más? ¿Ayer reconoció? ¿Soy culo? Fue tanta la presión que soy culo ¿Dónde es más res? ¿Eres culo? ¿Sí? ¿Eres culo? A ver, págate los alates, güey Ay, güey, pero si tú también va atrás de madre, gente Pues luego, ¿cuál es la diferencia? Los dineros ¿Pero te prestaban, güey? ¿Pero el señor es que te puede prestar? No, la tosca no me presto No, si te presto Doña Irma te pagaba también ¿Sí lo oyó? ¿Qué? Que le dijo que está largo O sea, le gusta largo Oye, Junior Cuando vayas a cobrar Vas a ver más lana, eh